Lo último en Noticias Caracol. Bienvenidos a Noticias Caracol, edición fin del semana. Mucha atención porque la unidad de cuidados intensivos de la clínica Juan N. Corpas de Bogotá fue cerrada tras la confirmación que al menos 25 trabajadores de la salud resultaron positivos a COVID-19, pero en Manizales también otras dos clínicas fueron cerradas. Entre tanto, en Bogotá y Cali, las autoridades adelantan brigadas de salud y también tamizajes para identificar posibles contagiados y controlar la expansión de este virus. Dos localidades entraron hoy en alerta naranja en Bogotá, son Bosa y Rafael Uribe Uribe. Estamos listos con todos nuestros periodistas del país con estas y otras importantes noticias. Vamos a comenzar con David Torres. La clínica Corpas de Bogotá confirmó que 25 trabajadores de la salud resultaron positivos para COVID-19. Las autoridades están realizando las labores de inspección para determinar los motivos de todos estos contagios. David, y ya la personería había advertido un posible brote de COVID en este lugar. Buenas tardes. Así es, Juanita, varias entidades del país y de la ciudad ya habían advertido sobre esta situación. Aquí en la clínica Corpas tenemos este contagio masivo. Sin embargo, sabemos que desde ayer a las 4 de la tarde empezaron a hacerse estas pruebas porque varios personales de la medicina pues tenían ciertas situaciones que querían decir que tenían el COVID-19. Y por eso le están haciendo pruebas a todo el personal y también a algunos pacientes para determinar si probablemente haya más contagiados de COVID-19 hasta el momento. En el siguiente informe les contamos qué sucede. La clínica Corpas, ubicada en el noroccidente de Bogotá, anunció el cierre de su unidad de cuidados intensivos por un brote de coronavirus que afecta a 25 de sus empleados. Según la Secretaría de Salud, en este momento se encuentran realizando las labores de inspección para determinar cuáles fueron los motivos del contagio masivo. El centro asistencial anunció que también abrió una investigación. Hemos decidido tomar como instituciones el cierre preventivo de la unidad de cuidados intensivos adultos con seguimiento diario y acompañamiento psicosocial a cada uno de nuestros colaboradores. Adicional a esto, hemos decidido tamizar a cada uno de nuestros colaboradores actividad que empezó a partir de ayer a las 4 de la tarde con nuestro aliado Compensar. Las asociaciones de la salud responsabilizaron del contagio a la falta de elementos de bioseguridad para el personal. No podemos sentir sino una profunda indignación ante la gran contaminación que está sufriendo el talento humano en salud. No solamente es la entrega de los elementos de protección personal, sino de toda la bioseguridad que se está violando con el talento humano en salud. Por favor, gobierno, no más aplausos, no más palabras bonitas, no más ovaciones. Protejamos a la primera línea que está enfrentando al COVID-19. Si los médicos se enferman, si las enfermeras se enferman, ¿quién va a atender a los pacientes? Señores ciudadanos, ustedes tienen que ser responsables también y no estar en la calle. Hicieron un llamado para que el gobierno tome medidas urgentes encaminadas a la protección del personal de la salud. Los gremios de la salud le han advertido suficientemente al gobierno distrital y al gobierno nacional de las pésimas condiciones laborales que tienen los médicos y los pésimos elementos de protección personal y los elementos de bioseguridad con los cuales deben trabajar. Estamos poniendo en riesgo el principal recurso para la lucha contra la pandemia. El pasado 12 de abril, la unidad de cuidados intensivos del Centro Policlínico de Lolaya también fue cerrada de manera temporal por brote de COVID-19 entre profesionales de la salud. Bueno, Noticias Caracol conoció hace algunos segundos que son ocho personas las que integran el equipo que se encarga de hacerle las pruebas al personal de salud aquí en la clínica Juan N. Corpas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados se pueden demorar entre 24 y 48 horas. Información desde el noroccidente de Bogotá, David Torres Berbeo, Noticias Caracol.